hola amigos en este vídeo vamos a hablar acerca de otro de nuestros productos que se llama x2 naturaleza este es un producto tremendo porque porque tiene todos los frutos rojos y azules de la naturaleza altamente concentrados en un sobre para qué sirven estos frutos estos frutos tienen una alta carga de antioxidantes los antioxidantes son unas moléculas que ayudan a contrarrestar algo que se llama el estrés oxidativo que es lo que genera enfermedad como la enfermedad de cerebro cardiovasculares como la hipertensión como la diabetes y el cáncer es un truco de salud tomar antioxidantes todos los días porque naturaleza y porque no ir a comer frutas en la mañana resulta que si tú quieres comerte dos o cuatro kilos de arándanos lo puedes hacer pero uno va a salir muy caro para ti y segundo pues son demasiados para comer en cambio tú en una sola toma puedes tener el beneficio de todos los antioxidantes los antioxidantes se recomiendan a todas las personas tengan enfermedades pero sobre todo a las personas que estamos sanas porque es nuestro producto nuestro segundo producto para prevenir enfermedad este lo recomiendo tomarlo todos los días junto con el loe como un truco de salud que otros componentes tienen esto está nos da energía limpia porque tiene guaraná tiene avena y tiene quinoa es energía limpia que viene de estas fuentes ahora la quinoa es uno de los productos que más antioxidantes tiene en el planeta también tiene limón altamente concentrado y el limón es uno de los productos que también tiene más antioxidantes en el planeta el x2 naturaleza es un producto completísimo es poderosísimo y lo recomiendo para que lo tuvimos todos los días soy el doctor jaime arroyo cirujano cardiovascular hemos hablado del producto naturaleza un saludo a la comunidad de nimbus performance puntocom de nimbus performance puntocom de nimbus performance puntocom de nimbus performance puntocom 뉴스 Gracias por ver el video.